...con Martín Leston. Ahí estamos. Ahí tenemos, gracias. Danilo Gil larga en posición de Paul. Un saludo para todos los mendocinos. Atención que en una de esas vamos con el super ahí. Lo dije bajito. Bueno, Martín Leston es el que largará en segundo. Tercero, Diego Baño. Después larga Pablo Vázquez. Posteriormente estarán largando José Luis Arrata, el necochense, con Jair Echeveste, Lucas Bayala, el de Tandil, con Fabio Grinóvero. De Paraná, Renzo Blota, último ganador, el chubutense, con Matías Cravero. El piloto de TC2000. Tomás Marchesin con Luigi Melli, puntero del campeonato. Chaqueño, Matías Signorelli con Rubén Erguizain, que se bajó de la E1 y corre en la 2. Luciano Menocchio con Nicolás Allestarán. Posteriormente Franco Faurete, el piloto de Benito Juárez, de mi ciudad, con Facundo Ríos. Pablo Streitenberger con Alan Leston en la posición 20, en la 21, Felipe Dogliani con Mariano Sala, Fernando Bustos, el misionero con Federico Viva, debutante de Avellaneda. Adrián Rux con Diego Casáis, Diego Miqueiro, el uruguayo, con Diego Leguizamón, de Roque Pérez. Gonzalo Alcayne con Fabio Escatena. Tambucci con Juan Pablo de Monte, el correntino. Ignacio Guizasola que vuelve con Maximiliano Andrés. Ricardo Zaraco, debutante, con Eduardo Moreno, el salteño. Posteriormente Martín Criado, Paulo Bramajo, Matías Fernández, Santiago Villar, en la posición 40, y Lucas Garro. Mirá dónde larga Lucas Garro, posición 41. Bueno, habrá vuelco. Esperemos que no. No, no. Vean que esto van. Que haya lucha, que haya espectáculo. Ayer, bueno, el tema de que los accidentes nos llama la atención a todos, pero te cortan la carrera también, ¿no? No, te decía que Villar ayer nos pegó el susto. Así que ya está, la dosis de susto ya está con la clase 2. En la clase 2 ya la cumplió. Ya está, ya está. Meli, puntero del campeonato, 154. Grinovero, 127 y medio. Garro, 117 y medio. Larga último, Danilo Gil, 113 puntos. Y larga en posición de Paul. Con tu comentario, más de uno tocó madera, ¿eh? No, no. Y otras cosas también. También lo decía en la carrera de la FIAR competición. Después, bueno, hace mucho que no tenemos... Bueno, sí, el otro día fue una piña importante la de San Nicolás, pero no hubo que lamentar nada. Aquí están los autos ya acomodándose, algunos en el fondo todavía. Esperamos que terminen con este requisito 41 autos formando parte de la grilla de la clase 2 del turismo pista. Largada demorada. Atención. A ver, ¿qué pasó allí? Bueno, ya está el cartel, ya está... No hay vuelta atrás. Hay que hacer otra vuelta. No alcanzo a divisar por qué es la largada demorada. Sí, bandera amarilla allá en el fondo. No se alcanza a ver, ¿eh? Ah, ya está. Hay un auto ahí con la puerta abierta en la mitad del grupo, ¿eh? Bueno, más cerca de lo que eran las posiciones de adelante. Pasa lo mismo que la clase 1, lo que pasa es que la clase 1 ocurrió con el que estaba alargando segundo. A ver, Mati. Sí, yo llegué a ver que el auto 21 de Rouges abrió la puerta, pero en este momento arrancó sin problemas. No, no, Meli, el puntero del campeonato. Sí, sí, pero Rouges también abrió la puerta, ¿eh? Bueno, otro más entonces. A ver, el auto de Meli, ojo, porque justamente lo que vos decías, puntero de este campeonato, que es el que genera esta largada demorada y que ahora va a recibir asistencia. Así que, complicaciones, ¿eh? Fíjate, Cristian, que Meli ganó en Olavarría la segunda fecha, después fue segundo en Río Cuarto, volvió a ser segundo en Paraná y vuelve al podio tercero en San Nicolás. Fíjate que lleva cuatro podios consecutivos y tiene esta situación que se le va a hacer muy cuesta arriba la carrera. Un golpe de escena muy importante para el campeonato de la clase 2, que Luigi Meli esté con estos problemas en la grilla. Igual estaba alargando 12, lo estaba alargando adelante, pero, repito... No, en esta carrera, alargando 12, tenés chance de venir para adelante o de quedar 20 y pico. Tenés las dos posibilidades, ¿no? Increíble, ¿no? Así que para los que vienen atrás en el campeonato, una situación como maldad a pedir. Esto beneficia el segundo del campeonato, beneficia a Garro, que larga último. Sí, pero es larga último, ¿no? Bueno, pero en el revoleo puede estar en algún puesto importante, ¿no? Beneficia a los que están atrás, tanto de Garro como de Meli, ¿no? Respectivo. Es una gran oportunidad para descontar. Igual veremos qué pasa. Sí, vamos a ver qué pasó por Meli. No es que llame la atención porque suele pasar este tipo de situaciones, ¿no? Pero, una pena, ahí tenemos al auto del chaqueño. Bueno, ahí van acomodando el auto. Una verdadera pena lo de Luigi Meli, que es el que genera la largada demorada, ¿eh? Ahí está, ves, Grinóvero. El campeonato, Grinóvero, larga octavo. Se puede tranquilamente quedar ahí en la punta del certamen, ya que Meli no estará. El Garro tendrá que remarla y Gil, también para Gil, bueno, es inmejorable la chance, porque larga primero. Fernández larga 39, Blota larga no tan mal, larga noveno. Así que va a estar lindo ahora por los puntos, ¿eh? Lo pusieron a Meli, lo pusieron a Meli para alargar. Sí, ¿no? Sí. Así que también atención con esto, porque Meli desde atrás puede hacer una carrera como para salir a sumar puntos. Una alternativa que se repite de lo que fue la clase 1. En la clase 1, lo de Coltrinari obligó a dar una vuelta como esta. De 15 pasaron a 14. En este caso, de 16, pasa a 15 las vueltas de esta final de la clase 2 del Turismo Pista. Bueno, quiero confirmar, y gracias al Rafa Fosaseca, que me lo recuerda, que no larga Garro, porque se rompió el bloc ayer. No está, bueno, estaba figurado a último. Está bien, bueno, muchas gracias. Y lo comunicó también en las redes sociales, así que bueno, gracias. Un abrazo grande al Rafa. Bueno, dos bajas importantes, una baja importante de la Garro. Este fin de semana estuvo muy complicado. Y no digo que sea baja, pero Meli tendrá que alargar atrás como iba a alargar Garro. Muy bien, señores, ahora sí, los autos se van acomodando nuevamente en la recta. Ya todo el grupo de adelante de esta grilla de partida está dispuesto para comenzar el espectáculo. Se descuenta una vuelta por la largada demorada. Tenemos 15 por delante, entonces, en esta prueba final. Y allá queda el lugar que dejó libre Meli, ¿no? Ahí se ve claramente que hay un lugar vacío, ese es el de Meli. Bueno, el que tiene el panorama despejado es Rubén Arguizain, el que está allí atrás. Auto negro con vivos rojos, el que larga detrás de lo que hacía o debió hacer Meli. Así que tiene también un panorama más claro para la partida. Esto va a comenzar. Está todo en condiciones, ahora sí, se agita la bandera verde así en el fondo. Se larga la final de la clase 2 aquí en Buenos Aires. Se largó, se largó en estos momentos, mueve bien Gil. Se cierra Martín Lestón rápidamente para hacerse del segundo lugar. Diego Baño en la tercera colocación. Más atrás aparece Vázquez con el auto rojo. Tratando de asegurarse el cuarto lugar mientras comienzan los intentos de Arrate, por ejemplo, por el lado de afuera. Ya toquecitos del auto de Streitenberg que se pone totalmente de costado. Auto azul que sigue en carrera. Primeros rojos, primeros toques en esta curva número uno del circuito. La lucha con Hernán Lestón también que estaba allí intentando ganar terreno. Curva de la confitería. Transitan los dos de todos los autos de esta clase 2 hacia la izquierda. Ahí se va acomodando la fila india. Algunos que todavía siguen porfeando por el lado externo para intentar ganar posición como lo hacía José Luis Arrate, máquina número 20. Intentando por el lado externo la salida de la confitería. Y atención porque van a la curva Reutem algunos toquecitos. También allí autos que todavía tienen los neumáticos fríos producto de tanta demora en el comienzo de esta carrera. Vamos a ver cómo se van acomodando todos algunos haciendo señas. Como Cravero, por ejemplo, para ir tirando juntos. Sí, una carrera muy intensa va a ser porque no se sacan nada de ventaja. Adelante Danilo Gil. Hay pelotones muy marcados pero muy compactos también. Veremos en la frenada cómo queda esta casi embudo que es la horquilla y después el ingreso a la recta principal. Adelante Danilo Gil, el piloto de Mendoza con Leston, Baño y Vázquez en la pelea. Se meten en la recta. Se da la primera vuelta a la que cumplan en estos momentos. Aquí lo están haciendo todos los protagonistas de esta clase 2. Mirá la cantidad de autos que ya se meten en la principal. Se quiere escapar el puntero. Intenta aprovechar el mendocino para hacer algo de diferencia. Vamos a ver si se lo permite Martín Leston que va en el segundo lugar. Veremos qué pasa, hasta dónde puede llegar Baño Vázquez, que son los principales protagonistas de este clasificador. Doblanse a todos en la curva número 1 de este circuito. Veíamos allí el auto de Ríos. El app que se ha sumado de este fin de semana también intentando llevarse a algunos puntos de esta competencia y muchas conclusiones para seguir trabajando sobre esta unidad. Otro que intentaba avanzar era Marchesin en la confitería por la parte interna. El auto celeste que veíamos allí. Le pasa muy cerquita el muñeco de neumático, señores. Recién vamos con una vuelta y media cumplida. Recordamos que no largó Garro esta final y que Luigi Melli, que largaba en la posición 12, debió largar desde boxes. Largó finalmente el piloto chaqueño, puntero del campeonato, y pasó en la primera vuelta en el lugar 39. Así que está en carrera, Melli, el puntero del certamen. Repito, gana aquí el segundo Leston, tercero Baño, cuarto Vázquez, quinto el entrerriano Jair Echeveste. Bueno, te salís de la fila acá y después no te podés meter más, con todos los autos que vienen pegaditos intentando aprovechar. Ay, ojo, los despistes de allí ya tuvimos un vuelco en este sector. Hubo suerte en esta oportunidad y nada sucedió en la zona de la horquilla. Lo pudo controlar, un sector clave de este autódromo a través de los tiempos. Sí, que ya hemos visto lo que pasó con Crebatín, con el vuelco en la clase 1. Y fíjate que esto casi, casi igual, casi, casi. Lo único que el auto pica de atrás, va rebotando, sana. Mirá cómo entra, uh, cómo entró. Sí, sí, sí. Y este no siguió como el FIA 1. Sacaba un poquito más la cola y la cosa se complica, ¿no? Pudo seguir acelerando y volver a la carrera. Y menos mal que está Zaleca también, ¿no? Porque si no te hubiera Zaleca y no te hubiera protección esa, sería terrible. Bueno, ahí está la punta. Ahí está atacando el segundo. Atención, porque ya mostró el auto por la parte interna en la ciudad de la confitería. Una curva difícil. Si no metés el auto antes por la cuerda, es realmente difícil cambiar esta situación en el transcurso de la curva. Ahora intentó y salió un poco más despatarrado de esa variante hacia la izquierda. Y termina perdiendo algo de contacto con el puntero. Mientras, Vázquez también busca la posición de Baño en la pelea por el tercer lugar. Tenemos lucha porque Che Veste está allí con Arrate, Bayala, quinto, sexto y séptimo. Aquí tenemos también lucha, bueno, en distintos sectores del circuito. Todos los que quieren ganar terreno en esta primera parte de la carrera. Así que veremos quién puede sacar provecho. De aquí en adelante todavía falta mucho. Esto recién comienza, señores. Y tenemos que poner el ojo con distintos sectores del clasificador para ir viendo qué es lo que va aconteciendo. Totalmente de costado. Así. Bueno, Favre que va un poco por la tierra. No entran. No entran cuatro. No entran cinco. No, no. Como muchos cuatro. Y fíjate cómo van a frenar. Y esta frenada es brava, ¿no? Porque todos quieren doblar adelante, sacar algún provecho, sacar algún beneficio. Se han respetado bastante. Lo hacen de a tres para meterse en la recta principal en algunos casos, ¿eh? Y aquí se va formando nuevamente la fila con algunos cuidados también. Vuelve a atacar esto. No, ojo, ¿eh? Porque tenemos lucha por la primera colocación. Intenta el cambio de trayectoria del segundo. A ver si sale mejor. Pisado. Salen de la curva número uno en este circuito número ocho y ya se van a venir para la confitería. Parece que funciona bien el auto del segundo en esta primera parte del circuito. Lo ha intentado. En la vuelta anterior, anterior, perdón. Y lo ha intentado también hace instantes. Así que veremos qué es lo que puede llegar a acontecer mientras tenemos lucha. Como decíamos, en distintos lugares el que intentaba avanzar era Franco Fauré. También el piloto de Benito Juárez. Sí, ahí va, el 55. Va en el grupo, ¿eh? Ahora, te digo, hacen falta cuatro ojos porque en cualquier momento sale disparado alguno. En cualquier roce, cualquier auto que se cruce, están al milímetro. Y fíjate que los pelotones por ahora siguen, se mantienen sin mayores inconvenientes. Más allá de lo que es el dibujo del anticircuito y el ancho de la pista. Algunos van por la tierra, otros están ahí muy, muy cerquita. Hay algún contacto, pero no llega a ser un contacto que perjudique el compacto de cada grupo. Fíjate, ese que se fue, vuelve enseguida y no repercute. Y en la punta, una linda pelea. Yo creo que Leston en cualquier momento pega al serpaso otra vez. Pero lo conocemos a Danilo Gil. Va muy bien, muy inteligente, muy rápido este chico. Salió bien. Y ahí van. Ojo porque Leston salió bien. El de Quilmes a la recta principal intenta meter el auto por la parte de la cuerda. Vamos a ver qué pasa en tránsito por la recta principal antes de que lleguen. A la curva número uno del circuito salió bien. Lo dijimos, lo anticipamos, meter el auto por adentro. La cuerda lo favorece. Cambia la primera colocación de la carrera. Se quiere recuperar Gil. Intentando hacer otro radio para salir mejor acelerado. Ojo porque lo puede hacer, ¿eh? Tiene que salir bien pisado ahora Leston para intentar asegurarse el primer lugar. Estirar ahora la frenada en esta curva. Va a favorecer esto. Leston intenta el cambio de trayectoria otra vez. Pero es una curva muy difícil para hacer esa maniobra. La que intentó Gil, que ahora cae al segundo puesto. La intentó bien, ¿eh? La intentó bien, pero no le salió la tijera rápida. Es una curva muy complicada la de la compitería. Pero yo creo que Gil en cualquier momento intenta. Lo va a sorprender. Va a querer sorprenderlo a Leston. Venía firme Leston. Linda la pelea por la punta. Un poco más atrás Baño Vázquez y Echeveste. Estamos al límite, te digo. Cuatro ojos para ver qué pasa en cualquier lugar de esta fila india de la clase 2. Nadie regala nada. Ahora tenemos el auto 96 de Villar. Que ayer se dio un golpe. Oh, oh, oh. Se pasó. Pero como sin freno, ¿no? Siguió de largo el auto de Viva. Siguió de largo. Pero como si no hubiese funcionado el freno. Y por suerte nadie tuvo contacto con ese auto descontrolado, Andrés. Sí, una maniobra que veíamos en repetición al final de la recta que va bastante, bastante rápido. Ahí tenemos la pasada número 5 en este momento. La punta para Gil. Ay, Bayala. Estira un poquitito la distancia. 3.32 el segundo. El estón de Gil. Perdón. Vázquez es el tercero. Cuarto Baño. Quinto Echeveste. Sexto Blota. Otra buena carrera del piloto de Comodoro Rivadavia. Séptimo errante de Necochea. Octavo Bayala de Tandil. Bayala. Cravero y Marchesin están dando otro espectáculo. Impresionante. Los dos. Fía una wey que viene allí ahora a la par. Aplaudiéndose con Bayala también pegado en esta discusión. Se vienen tocando. Vienen peleando. Dando un espectáculo aparte. Además de lo que venimos viendo con los punteros. Ahora el intento de Marchesin por mantenerse delante de Bayala de Tandil. Que ahora queda detrás de estos dos autos. Y Cravero que queda mejor posicionado entre estos tres. Ahí está otra de las discusiones en esta final. Sí, tenemos el campeonato. Meili todavía no suma. 154 puntos. 25 más para Gil. Que se va 138. Green Oberon más 9. 136 y medio. ¿Dónde está el puntero del campeonato? Está en el puesto 34. Largó 40. Avanzó 6 lugares. Luigi Meili está detrás de Criado. Y adelante de Guizasola. A ver qué es lo que pasa allí. Tambucci, Streitenberger. Son estos dos pilotos que vienen también. También queriendo sumarse al grupo de los autos más rápidos en esta carrera. Ahora es Bayala que pisó afuera. Y siguió derecho. También allí en Ascari. Ojo. Siguió derecho. Pudo frenar, controlar el auto. Bandera amarilla agitada. Sí, se rompió algo porque no intentó volver a la pista. Siguió por afuera. Está difícil. Acá cuando acelerás un poquito de más, salís de la línea, te pasa esto. Agarrás la parte sucia. Y ahí sigue a fondo el auto de los saltos. Le hizo un finito al cartel para intentar volver. Pero pues volvió hacia la parte externa. Como si algo no esté, no haya estado bien en el auto. Ahí quedó, lamentablemente. Una situación de riesgo, ¿no? Que después fue aminorando a medida que el piloto controlaba el auto. Pero parecía en un primer momento que podía ser mayor la consecuencia. Por suerte no ha sido. Sí, obviamente abandonó la carrera. El protagonista, campeón de la clase 1, el tandilense Lucas Vallejo. Mirá Ríos con el up. Ganando terreno en este momento. Antes de la curva de la confitería, la lucha es con Diego Leguizamón. Que quedó con el auto 63 por el lado externo. Pierden esta oportunidad. Se suma también la máquina número 22 de Pablo Streitenberg. El piloto de Bahía Blanca. Otro de los que está prendido allí en esta discusión. También está Tambuchi, como lo decíamos antes. Ahora han intercambiado el puesto estos dos pilotos. A ver qué es lo que sucede de aquí en adelante. Ríos que quiere seguir avanzando en el clasificador. Por ahora está en el puesto 20. Sí, Ríos decía que el auto es más dócil para la parte trabada. Para doblar y no tan firme en la parte rápida. Obviamente tiene una aerodinamia bastante rara el up. Porque pega bastante de frente. Pero fíjate cuando dobla va mucho más firme que los Corsa. Y que los Suzuki que los K. Así que ahí está un poco la cuestión para la carrera. Cortito entre ejes. Bueno, como los FIA 1 Way. Fíjate que los FIA 1 Way, además de ser rápido, van muy firmes en la parte cuando hay que doblar. Estoy hablando de Marchesin, estoy hablando de Zarago, estoy hablando de Carabero. Y un auto que todavía hay que seguir desarrollando. Claro, sí, por supuesto, es el primero. Recién se pone ahora en pista. Bueno, toquecitos en la salida de la zona de la horquilla. Todo lo que quieren ganar ahí. Y ya intentan una de más. Muchas veces terminan perdiendo algunas colocaciones como veíamos recién. Está consolidado el puntero en la primera colocación. Cuando Rías avanza ahora otra colocación. Sí, hay uno que sigue de largo. El auto número 63 del Diego Leguizamón. El récord de vueltas para Leston. Señal de que está rápido, que está queriendo sacar diferencia. Está medio segundo el escolta Danilo Gil. Leston empleó minuto 33.77 para la mejor vuelta. La vuelta más rápida de la carrera. Gil queda medio segundo. Tercero Vázquez a 3.37. Cuarto Baño que queda a 3.61. Quinto Blota a 4.59. El que más avanzó de los de adelante es Blota. Cuatro lugares. Argisain cuatro lugares. Y el uruguayo Dogliani avanzó ocho puestos. Ya está décimo tercero. Teniendo en cuenta que Tambucci avanzó trece lugares. Y está en el puesto dieciocho. Entre los que perdieron, Grinobro perdió tres lugares en su lugar original de partida. Hablando del puntero del campeonato, Meli está 33. Bueno, si querés correr en el turismo pista, además de armarte el auto, cómprate tres juegos de puertas y cuatro o cinco paragolpes. Paragolpes, exactamente. Y ahí ya te asegurás parte del año. Ahí están los autos en la recta principal. Atención. Tenemos la lucha entre Lestón y Gil, que se sigue dando en este momento de la competencia. Con ocho vueltas cumplidas del total de 15. Seguimos atentos a la batalla. Estos dos se han cortado solos. Entonces están en su historia. Parecía que Lestón se había escapado un poquito, pero Gil se recupera. Y no está definida esta carrera todavía en la primera colocación. Mientras detrás también tenemos lucha, porque aquí vienen en este grupo de autos intentando resistir, por ejemplo, Felipe Dogliani. A los que vienen detrás y es también a la Lestón, el otro de los que quiere avanzar en este momento de la carrera, Dogliani, Menocchio, Lestón. Así están, ¿no? En ese grupo del clasificador. Hablo del puesto 13 en adelante. Sí, muy buena carrera, le repito, de Dogliani, el piloto uruguayo, que está haciendo una interesante temporada, en especial en esta competencia aquí en Buenos Aires, cuando entra Maximiliano Andrés, que debutó esta temporada, al sector de boxe con el auto número 81. Gana Lestón, segundo Gil, tercero Vázquez, cuarto Baño, quinto Blota, sexto Echeveste, séptimo Errate, octavo Cravero, noveno Marchesin, décimo Erguizain, un décimo Grinóvero, después Signorelli, Dogliani, Menocchio, Lestón, Allestarán, Bustos, Ríos, Tambucci, Strattenberger, los 20. Finalmente, Faurenti se ha quedado, ¿no? El piloto de mi ciudad, el de Juárez. Está 32, estaba 16, 17, ahora bajó al 32, peleando con Guisa Sola, con el auto del equipo de Freire. Cravero y Errate a la par, en el ingreso a la recta principal, detrás el auto de Marchesin, que se le suelda detrás, a ver qué pasa para intentar tirar juntos y sacar algún beneficio en cuanto a la succión, y lo consiguen, mirá, porque Errate quedó por afuera, aunque claro, se mueve mucho el auto de Marchesin, Errate que se cierra en esta oportunidad para intentar meterse. Sí, se tocaron, se movió porque se tocaron, lo empujó el de atrás al auto de Marchesin, un momento de zozobra, porque es el frenaje, volvió a atacar los Giles, en el final de la recta principal, vuelve al ataque el piloto Mendocino sobre el puntero, que es Martín Leston, ahí los tenemos, pegados otra vez, había sacado medio segundo Leston, redujo a 300 milésimas la distancia, Danilo Gil, y ahora va el piloto de Mendoza por la punta de la carrera. Bueno, el que está avanzando, de a poquito, pero sigue avanzando, es Matías Fernández, de a poco, prendiéndose, buscando más puntos en este fin de semana, otro de lo que ha sido protagonista en este campeonato 2019. Por el momento, en el puesto 19, 18, allí batallando con este grupo de autos, vienen todos saliendo de la zona de Ascari, ese grupo de autos que veíamos recién, aquí tenemos a los punteros, ¡uy, mirá! Un toquecito entre el primero y el segundo. Vamos cerrando en Days Sports y continuamos con todo este espectáculo. Con el volante para un lado y para el otro, puede mantenerlo cerca del auto del puntero, que sigue controlando las acciones. Martín Néstor, recordamos que Gil fue el que largó en la primera colocación en esta carrera, tenemos detenido el auto de Guizasol, allí, máquina número 62, con algunos inconvenientes, algunas de las víctimas que se fue cobrando esta final de la clase 2. Vamos entrando en la parte final de la carrera. Sí, los que estuvieron con problemas, Villar, Zaraco, que es debutante, Bayala, Miqueiro, Leguizamón, Andréis, Fauré, y allí estarán, son los que tienen vueltas menos, ya están complicados en la carrera. Largaron 40 autos, no largó Garro en esta final, protagonista del campeonato. Luigi Melli no pudo largar en la grilla original, por eso hubo que dar otra vuelta. Ahí está el piloto puntero del campeonato, el chaqueño que se mantiene en el liderazgo con 154 puntos, pero ahora Grinóvero le ha cortado mucha diferencia con los 13 que está sumando por el momento. A ver, Carabero quiere la posición de Echeveste, allí detrás están los tres autos, detrás de los dos primeros, peleando de manera intensa los de Vázquez, de Blonta, de Baño y de Echeveste. Son los que vienen allí intentando agruparse en este momento de la carrera. Arguizain tiene problemas y allí ha quedado su auto, máquina número 18. Aquí tenemos la reiteración de lo que ha sido la largada, el comienzo. Mientras tanto, estamos muy atentos también a la disputa por la primera colocación en el trago final de la carrera. Aquí tenemos la reiteración, Andrés. Sí, largan 40 autos, una cantidad impresionante de vehículos. No está Meli, Meli está en la zona, ahí en la largada, a punto de largar por la zona de boxes. La punta para Gil, el mendocino, el piloto que había hecho el mejor tiempo en las dos series y largaba adelante. Martín Leston se ponía atrás y después todo este grupo realmente muy, muy apretado. Si fijate los primeros toques ya en la entrada a la derecha, esta difícil curva 1 del circuito 8 del autónomo. Y Meli largando de boxes, lo veíamos así, que se quedó en la largada y generó la largada demorada. Todo esto en la previa de las 100 millas de ETC 2000 que tuvo como ganador de clasificación en la pole position a Juan Garris, la tercera pole para él en la temporada, que largará como invitado, tendrá como invitado a Hernán Palazzo, piloto del equipo Citroën el año pasado. Una de las revelaciones de este automovilismo joven que tiene nuestro país y que le pueden llegar a dar una gran satisfacción al equipo Citroën. Ahí lo vemos a Juan Garris con José Moneza Pag, que también anduvo muy rápido con estos autos del equipo que dirige Siabatari, y el profesor Cachi Scaracini, que lo veíamos ahí atentamente. Supervisando a sus pilotos. También está Matías Milla en un Renault, está Berni Llaver para correr también en esta carrera. Un lindo espectáculo va a ser el tema que viene del tercero. Salió mejor Gil, pero no pudo hacerse de la cuerda. Mirá, va pegadito detrás. Le Stone es el puntero de esta carrera. Viene para la curva número uno en este circuito número ocho del Autódromo Oscar y Juan Garris. Mirá cómo se mueve el auto, muestra por afuera, se tiró por adentro. Se la jugó, tomó la decisión, se aplauden los autos. Tiene que ir con dos ruedas sobre el piano. Primero y segundo que se dan con todo, algo se rompió. Uy, se rompió la rueda. Algo se rompió, no, algo en la transmisión, eh. Sí, en la dirección. Aquí quedó rota la dirección, la rueda suelta en el toque. Evidentemente termina rompiéndose. Una pena lo de Danilo Gil, que queda ahí tirado a un costado del camino. Una pieza del auto también sobre la pista, no lo debe poder creer. Y Le Stone que termina consolidándose en esta primera colocación. No sé si dará para el análisis esta situación, pero si la jugó y le salió mal. Es mi sensación, ¿no? Parecía que tenía lugar... Lo que quería hacer Danilo Gil era sorprenderlo, Le Stone. Ya había pasado dos o tres veces en el plenaje de la noticia. Estuvo bien la maniobra, no le salió como él esperaba. Ahí está el problema. Y la posibilidad que le queda trunca para el piloto mendocino. Hereda la segunda posición, Vázquez, Vlota subiría al podio en este tercer lugar. Gran trabajo de Cravero en el cuarto y quinto baño. Una pena, como decías vos, habrá que analizar cómo se origina este toque. Porque si esta rotura es producto de un toque con Le Stone, ahí podemos tener algún problemita, ¿no? Igual no me parece que... Yo no lo vi. ...no debería suceder, ¿no? Cuando volvemos ahí peleando a Vázquez. Atención con Vlota. Vlota se vino para adelante de una manera espectacular. Mirá, ahí está la reiteración. Fíjate, hasta ahí la maniobra es perfecto. Me parece que hay nada que discutir. Ahí incluso Le Stone se manda por la parte interna y quiere cuidar la posición. Mientras, atención, porque se termina la carrera. Esta es la situación que genera... No, para mí no es para sanción. Se termina rompiendo el auto. No resistió a esa situación y punto, ¿no? Pero parece que... Se terminó la carrera con victoria para Le Stone. En este momento, mientras analizamos esta situación, la carrera ha finalizado. Ahí quedado el elemento que veíamos antes sobre el asfalto. Y espectacular el trabajo, entonces, de Martín Le Stone para hacerse del triunfo en una carrera y un fin de semana. Muy luchado y muy apretado. Porque también fue así la serie del día de ayer que pudo ganar con autoridad. Danilo Gil no lo puede creer y Martín Le Stone se llevó al premio más grande de esta competencia final aquí en Buenos Aires de la clase 2. Ganó Le Stone. Danilo Gil lo veíamos ahí apesadumbrado. Segundo Vázquez. Tercero Blota. Cuarto Echeveste. Quinto Baño. Sexto Cravero. Vamos a ver dónde terminó Meli. Tenía 23, fíjate. Le alcanzó para poco. Pero bueno, por lo menos pudo completar la carrera. No perdió la punta del campeonato. Hoy ahí está en el puesto 23 y quedó en el puesto 25 Danilo Gil después de este inconveniente. Una buena victoria para Lester. Una carrera bastante accidentada. Bastante accidentada. Ganó en su mejor resultado. Había salido sexto en Río Cuarto el piloto de este auto azul que en un ratito estará en el podio. Sí, señor. Vamos a esperar para poder hablar con él. Ganó la felicidad, me imagino también, de Diego Leston que vino también a acompañarlos en este fin de semana. Tanto a Martín como a Alan que ya están dirigiéndose hacia la zona de boxe. Se ha terminado la carrera para ellos. El otro Leston llegó en el puesto 24. Ahí tenemos. El clasificador. Ahí tenemos justamente las posiciones. Martín Leston, Vázquez, Blota, los tres del podio. Echeveste, Diego Baño, Cravero, Grinóvero, Marchesin, Signorelli. Con Dogliani, los diez. Mirá, Dogliani finalmente el uruguayo llegó en el puesto de puntos. Menocchio, Bustos, Ríos, Fernández, Streitenberger, Alcaine, Tambucci, Criado, Escatena y Sala. Los veinte que completan la primera parte de este clasificador. El campeonato Meli conserva el liderazgo del certamen. Quedó en el puesto 23 de la carrera pero tiene 154 puntos. Grinóvero, 141 y medio. Blota, 121. Lucas Garro, 117 y medio. Y Danilo Gil, 113 al igual que Matías Fernández que quedó en el puesto 14 en la carrera de hoy. Bueno, realmente Blota puedo sacar buenos puntos. Ahí está el festejo, ¿no? Después de haber partido en el noveno lugar. Ahí está el festejo, la llegada de los protagonistas del podio y la satisfacción plena por el trabajo bien hecho. Ahí está Diego. Una carrera entre los dos que de adelante nos habíamos quedado con la situación de la parte final de la competencia con Danilo Gil y con este toque que para mí existió, Cristian. Por eso estábamos intentando verlo una y mil veces, ¿no? Sí, pero puede callar toque. Pero para mí no es un toque antideportivo según mi criterio. No, 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 totalmente no. El tema es que el roce es probable que le origine el problema a la rueda. Pero bueno. Y ahí estará la decisión. Yo, por supuesto que no, hay una maniobra de carrera. Claro, claro. Para los dos. Eso sí, pareciera que se queda sin pista cuando iba Gil cuando dobla Lestor, ¿no? Muy bien, ahí tenemos a los tres principales protagonistas de la carrera y todos los demás que se van metiendo allí en la zona del parque cerrado, Nutrido, parque de autos. Pues fíjate que parece que, mirá, yo te voy a decir en qué momento me da la impresión. Ahí. Ahí es como que se le sale algo de adelante. Ahí me da la impresión que la trompa del auto de Leston rosa ahí en ese momento. Y ahí pasa lo que pasa. Pero bueno, no es un toque con intención. Pero que a partir de ese contacto estimo que viene el problema, puede ser. Y justo doblando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, podía pasar un ahorita, pero doblando, la rueda tiene un poco más de espacio. Sí, sí, en plena atracción. Más de desamparo tiene la rueda, ¿no? Y bueno, cosas que pasan en este tipo de competencias y cuando hay fricción, cuando hay roce, sobre todo en el tramo final de la definición de la carrera. Vamos al podio, Mati. Gracias, Cristian. Arranco con el tercero, Renzo Blota. Hablamos en la previa, noveno lugar, había que avanzar. Se avanzó un podio, me imagino que magnífico el resultado. Bueno, buenas tardes. La verdad que sí, terrible, terrible carrera. Llegamos, largamos noveno y llegamos tercero. A la par de Pablo, que fue una definición muy justa. Así que la verdad que recontra contento por la carrera que hicimos. Un auto que te permitió justamente eso, ¿no? Venías de una victoria. El noveno puesto de largada no era el mejor, pero sabías que podías avanzar. Sí, la verdad que yo sabía que tenía un gran auto por la fecha que gané y por todo lo que se venía dando. Así que la verdad que muy contento por la victoria de San Nicolás y por el tercer puesto de ahora. Así que agradecido totalmente a mi equipo, a Fernando Monti, a Mauro Curti, a Enrique Augusto, que son los principales en darme un misil. A mis sponsors, que son los que me acompañan y me están viendo por la tele, seguro. Así que agradecerles a ellos, a mi familia, a mi viejo que hace un laburo inalcanzable. A Mariano Ingolotti y a toda su familia que siempre me recibe con la mejor. Así que bueno, agradecerles a ellos, a mi novia que me está viendo también por la tele, a mi abuela Mabel y a toda la gente que me está acompañando siempre. Ahí está, disfrutalo. El tercero, Renzo Lota, lo llaman Pablo Vázquez, que terminó en el segundo lugar. Pablo, bueno, gran trabajo nuevamente, un buen fin de semana se cierra. Sí, la verdad que sí, han trabajado mucho los chicos, han entregado un gran auto. Creo que el que no está acorde soy yo. Ya te pone un poco de mí. Estoy bien psicológicamente, estoy bien, tengo el talento de manejar auto, pero me he cansado, no los pude seguir a los chicos. Así que bueno, me da que dedicar un poquito, si quiero seguir corriendo, a ir a un gimnasio, a hacer un poquito de cosas. Feliz igual un segundo puesto para mí, categoría tan competitiva. Feliz, agradecer a Enrique Busto en los motores, al Gaby, al Zordomonti, a Fabi Carranza. Bueno, a todos los que trabajan, al tío, a la flaca, a mi hija, a todos mis hermanos, a toda mi familia que me vinieron a apoyar. Al Papu, y bueno, antes de fin de año que quiero ganar. Gracias. Pablo Vázquez, con un poco de autocrítica y todo, muy bien. Y lo llamamos así a la silla del ganador, Martín Leston, los saludo. Bueno, tremendo fin de semana, Martín, felicitaciones. Hubo que pelearla igualmente. Sí, sí, la verdad que sí. Lo pudimos pasar a Daniel en la tercera o cuarta vuelta, creo. Y de ahí, además, aguantarlo, aguantarlo, ir clasificando lo más que pude. El auto se cayó muchísimo, como todos. El freno iba muy de trompa, pero bueno, pudimos llenarnos la victoria. Sí, contame primero la maniobra que te permite la superación y, bueno, el liderazgo de la carrera. Ahora, no me acuerdo, creo que fue en la curva uno. Ah, no, le hice la tijera en la horquilla. Él creo que se pasó un poquito y yo salí mucho mejor. Y lo pude pasar acá en la uno. Así que, nada, después fue palo y palo para ver quién tenía mejor ritmo. ¿Qué pasó sobre el final? Termina abandonando Donalino, un roce con vos. ¿Cómo la viste de arriba el auto? Yo vengo frenando en la uno. Vengo frenando en diagonal a la curva para cubrir su marcha. Y, nada, se ve que hay un toque entre las dos ruedas. Por suerte a mí no me pasó nada. Creo que fue mi puerta con la rueda de él. Creo, por lo que me avisan, creo que se le rompió la goma. Pero fue una carrera muy peleada. Gracias. Muchísimas gracias. Déjame agradecer la toma de mi familia y al equipo Corsi, que me dio un autazo y a la mudera un motrazo. Ahí estaba, el ganador de la carrera, Martín Leston, mientras le entregan un voucher del Centro de Alto Rendimiento aquí del Autódromo de Buenos Aires. El ganador de la carrera, Martín Leston, mientras le entregan un voucher del Centro de Alto Rendimiento aquí del Autódromo de Buenos Aires. Sí, es importante ese detalle, ¿no? Porque vamos a completar esa información. La Asociación Argentina de Volantes entrega en este domingo a cada ganador de las tres clases del turismo pista y del TC2000 un voucher para un entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento que está ubicado aquí en el Autódromo de Buenos Aires, obviamente sin costo. Así que eso es un gesto de la Asociación Argentina de Volantes con los ganadores. Bueno, pausa. Y estamos regresando al Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires con más espectáculo. Nos falta la clase 3 y también el TC2000. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!